Estamos en el horno Hola Estamos en el horno completa Hoy vamos a hacer un plato que te va a llevar a tu niñez Ese plato que te hacía tu tía, tu abuela o tu mamá cuando querías hacer algo especial Vamos a hacer espaguetis con albóndigas Ese tipo de plato que te hace llevar a otro lado Vamos a ver cómo se hace Vamos a usar carne molida, perejil, mostaza de hijón, huevo, ricota, dos tallos de apio, salsa pomarola, cebolla, dos dientes de ajo, pimentón ahumado, media taza de extracto de tomates, albahaca fresca, sabor en cubos de ajo y albahaca, queso sardo, espaguetis Para hacer las albóndigas en un recipiente Ponemos la carne molida Ponemos la carne molida, la ricota, la mostaza de hijón, el huevo, el perejil picado, sal, pimienta Mezclamos con la mano Hasta que esté todo bien integrado Tomamos un poco de carne y con las dos manos vamos formando bolitas Evidentemente usamos agua purificada para hacer nuestra pasta Ponemos a calentar el agua Prendemos una sartén con un poco de oliva Ponemos las albóndigas Tiramos y dejamos quietas para que se vayan dorando y sellando Cuando estén doradas Ponemos en un plato limpio Revolvemos Agregamos el apio Revolvemos Agregamos la salsa pomarola Agregamos el extracto de tomates Subimos la temperatura Y revolvemos El agua hierve Agregamos el espagueti Agregamos el sabor en cubo Agregamos el lajo picado Y agregamos las albóndigas Pimentón ahumado Un poco de pimienta Un poquitito de sal Colamos la pasta Tenemos la salsa Agregamos el fideo Y si queda un poco de agua Y si queda un poco de agua No pasa nada Revolvemos Tomamos muchísima albaca Y la rompemos con la mano Y la vamos agregando Servimos Servimos Una buena cantidad de fideos Le ponemos un poquitito de pimienta Y siempre le va a ir bien Un poco de oliva Y evidentemente Le ponemos queso sarro Este plato está listo Espero que les haya gustado Déjenme sus comentarios Díganme qué les pareció Díganme cómo hacen ustedes las albóndigas Y si van a cocinar este plato Les sacan una foto Me la envían Que quiero ver Cómo les quedó Buen provecho Y hasta la próxima ¡Gracias!